El rebote es del Goyo, Gregorio Ezeberri que lanza para 3. En ese momento fue bueno, el triple sirvió porque ellos estaban justo en plena remontada, habíamos tenido algunas pérdidas y ellos se habían acercado en el marcador, así que el triple nos sirvió para irnos de vuelta a 8 puntos, que por ahí hace un poco bajonear al otro equipo porque parte de lo que habías logrado defensivamente lo perdí con un tiro que tiene un porcentaje casi nulo. Contame el triple, más o menos desde acá fue o un poco más atrás, desde acá. El rebote quedó entre Iván Vicentín y yo, me lo deja y debo haber hecho uno o dos piques y la tiré digamos, sí, por acá un poquito más atrás. El rebote es del Goyo, Gregorio Ezeberri que lanza para 3. ¡Bombazo! ¡Tremenda la bomba de 3 puntos detrás de mitad de cancha, el Goyo Gregorio Ezeberri! i El